Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, este es un vídeo, no hay un vídeo de clase, no hay un vídeo de polémica, no hay un vídeo de análisis económico-social, y un vídeo, digamos, de mantenimiento, de lo que el tiempo determina que un canal debe seguir haciendo. Bueno, pues este y es, como veis, el canal, donde aquí están los suscriptores, los canales que yo sigo. Bueno, el problema era que los alumnos me decían, vamos a llegar a lo que es el creador de estudio, los alumnos me decían que había veces que era muy difícil seguir los vídeos, si vamos a donde está el gestor de vídeos, porque hay muchos, hay, bueno, pues, como veis, vamos a las listas de reproducción, había un montón de listas de reproducción, como veis, históricamente empezamos con la teoría económica, organización de empresas, topología social, matemáticas, atletismo, otros, exámenes corregidos, debates de la mesa económica, mates para todos de la ESO, contabilidad y balances, patrimonio histórico de San Martín, exámenes de Pau y de ADE, de ADE, la mano de la persona de la naturaleza, la filosofía del ajedrez, introducción a la economía, marketing, matemáticas, gestión de recursos humanos, liberación de las ciencias, serían las últimas que ya están más relacionadas con la de exámenes de BAU, que ya es el último exámenes que hubo corregido por mí de BAU de economía, estas últimas son las que consideramos de debates, ¿no? Entonces, cuando los alumnos tenían que entrar aquí, por ejemplo, en esta de, vamos a la de teoría económica, bueno, pues, como veis aquí, marca 173 vídeos, vídeos, la de organización de empresas marca 91 vídeos, la de antropología marca 223 vídeos, perdón, matemáticas 51, ya sí, ¿no? Exámenes corregidos hay 18, bueno, mates, contabilidad, esta sería ya una de las que había aparte. Entonces, claro, los alumnos, si tienen que venir a ver aquí a la de organización de empresas o a la de economía, como está bien sin ordenarse, como está bien publicado, o sea, como está bien haciéndose, pues, era un lío, ¿no? Era un problema y bastante jaleo tenemos ya como para que este tío nos venga y nos mande o nos dé recursos aparte. Entonces, lo que se me ocurrió, gracias a la colaboración de ellos, fue lo siguiente. Yo lo que voy haciendo, como veis aquí, voy a ir metiendo en sub-cardetes, podríamos decir, o sus salas de reproducción, pues, por ejemplo, economía de primero, tema 1, los principios básicos de la economía, hay 6 vídeos donde, bueno, pues, los epígrafes que aparecen en el libro de primero, no voy a hacer publicidad de los libros, pero, bueno, serían donde aparecen recogidos todos los conceptos y contenidos de cada libro, de cada capítulo, con los ejercicios correspondientes, ¿no? En el caso del tema 2, serían 3 vídeos, en el caso del tema 3, serían 4 vídeos, y estaríamos en el tema 4, que serían 9 vídeos, porque aparece aquí ya más complejidad matemática, ¿no? El caso de la economía de cuarto de la ESO, que está aquí, no, está ahí el tema 4 de economía de primero, es decir, que la economía de cuarto de la ESO del tema 1. Lo mismo irá haciendo con los ejercicios de, o los de la economía de segundo bachiller, y con las matemáticas que aparecen aquí un nivel avanzado, que ya son de universidad, y temas de antropología y demás, ¿no? Entonces, la idea es ir metiendo cajones nuevos para que no aparezcan estos mil y pico vídeos que hay en total, distribuidos, sí, en sales, pero cada una de las sales, como os comentaba, aparece, pues, la de teoría económica, 100, casi 200, casi, pues, 173 vídeos, la de economía, 91 vídeos, de organización de empresas de segundo, con lo que sí que hay verdad que hay un follón el que los alumnos, o el que la gente que lo quiera utilizar, compañeros que lo quieran utilizar, o quien quiera que lo quiera utilizar, bueno, pues, puede ser un lío, y de esta forma yo creo que aparece un poco más recogido y un poco más estructurado. Todas las, bueno, sugerencias son siempre bien recibidas, porque, como veis, bueno, pues, la idea y lo que vamos a ir haciendo continuamente, que ya, veréis aquí ahora cuando pongamos los vídeos, los vídeos, aparecen con este paisamín que está aquí, recogido, que aquí se me olvidó ponerlo, y lo tengo que poner, y aquí aparece también, aquí aparece también, en estos aparecen por aquí, estos yo porque no me acordé de ponerlos, y los tengo que poner, bueno, pues, ya hay lo que se llama licencia Creative Commons, que os prometí un vídeo sobre ello, que lo que permiten es editar, reeditar, publicar, republicar, podríamos decir, y hacer un montón de actividades sobre ellos. Bueno, nada, un vídeo rápido, gracias por vuestra presencia en el canal, hasta otra ocasión, para eso estamos, un placer, y un abrazo, hasta luego.